Música Prepárese para Detrás de los Camerinos El programa deportivo del momento Especialistas, analistas, llamadas sorpresa, cámaras ocultas Y nuestra dramática sección de entrevistas Jocelyn Leyva, estrella juvenil, nadadora Admite que se topó antes de la carrera No señor Ramón, nunca Mienten Sí, soy adicta a la cetaminofén Luz Granera, campeón mundial de boxeo recientemente coronado ¿Es cierto que su perro murió atropillado la semana pasada? Jocote Jocote se llamaba Hola, Pablo, ¿es verdad? Ay, quiere poner el agua aquí Con ustedes el carismático, inteligente, atractivo, yo Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de los Camerinos Yo soy Ramón El episodio de hoy estará dedicado a Jorge Luis Pinto Afanador Y a la selección nacional de Costa Rica Quienes hace menos de seis meses Protagonizaron una historia digna de una telenovela A la cual hemos denominado Durmiendo con el enemigo Hoy tendremos entrevistas Nunca antes vistas en televisión Yo les voy a ser muy sincero Había cosas con el trato de Pinto Que cruzaban la línea Entre disciplina y tiranía Suave, suave un toquecito Me van a cambiar la voz, ¿verdad? Claro, tranquilo, Keylor Hable con confianza Tendremos a expertos técnicos Que nos hablarán sobre la labor técnico-táctica De Jorge Luis Pinto Afanador Tico, no gustar disciplina Tico, muy pura vida Pinto Ser débil Suave, como unos hijos Si yo entrenara a la selección nacional No solo tocaría sus puertas en la madrugada Yo pasaría metida con ellas en sus camas Sus duchas ¿Quién se atreve a entrenar conmigo? Yo, 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 yo Además, tendremos voces a favor Y en contra de Jorge Luis Vea, madre Yo les voy a decir una vara, madre Pero eso sí Que la federación, madre No se puede dar cuenta Porque me puede llover, madre Pinto Pinto era una teja, madre Una teja Viera en Brasil, madre Viera como unos chinidos de cabrón, madre Vamos a cenar una noche, madre Toda la sele Pago la cuenta, madre De todos, madre Me prestó la plata Para las caipiriñas, madre Para la zamba y la vara, madre Eso sí, madre Que no salga mi hacha, madre Que no salga mi hacha, madre Porque la fe, madre Me hace así Que lo, que no va bien Muchas gracias Excelente, excelente, madre Corte, corte, madre Máez Máez, si ustedes no vieron Que esa vara de pinto Tal vez este chaval lo tiene razón Tal vez no está mala gente, madre O sea, yo, yo creo que el mencillo Este, al final lo que quería era ayudar, madre Lo que pasa es que El tipo de entrenamiento Que él da es otro O sea, madre Esta vara de choppe Y hay que averiguar lo de choppe, madre Porque yo no sé Cómo está el asunto, madre Pero yo creo que es una cuestión De trabajo que él venía haciéndome Hay que respetarlo, madre Vaya Me están diciendo en este momento Que tenemos una llamada De Jorge Luis Pinto, afanador Adelante, profe Está al aire Buenas noches, Ramón Vea, yo solo quiero Aclarar unos puntos importantes Porque soy un caballero Que da la cara Un momento, profe Me están diciendo Que tengo a Paolo César One Chop En la otra línea Adelante, choppe ¿Chope? ¿Cómo estás, Ramón? Hola, Jorge ¿Cómo es? Yo iba a dejar las cosas así Pero no puedo Ya que claramente Lo que vivimos No significó nada Para alguien ¿Cómo va a decir Que para mí no significó? Si todos los días Me acuerdo De los momentos Que vivimos Pero después de un día No sé qué pasó No me devuelven las llamadas Los mensajes Todos feos ¿Qué quería? Si usted dice Que volvió con el enemigo ¿Usted sabe Que esas Calientes noches brasileñas Lo menos que hicimos Usted y yo Fue a dormir Sí, sí, sí Bueno, claro, claro Porque estáis viendo Los videos de los partidos Y usted pasó Todo el bendito mundial Viéndole la maleta a Celso Pues bueno Pero es que Ese maletón Era cosa seria Yo no quería Problemas con aduanas A ver, señores A ver, señores Tenemos que resolver Esto de un solo Díganse algo bonito El uno al otro Bueno, este Bueno, yo Nunca te lo dije, Chope Pero yo te admiro Como asistente Bueno Dey, usted es un gran Director técnico, Jorge Es un genio táctico Bueno, pues ya es hora de cortar Sí, pero Corte usted No, corte usted Cortemos los dos No me dejes así Corte usted A la una A las doce A las Ah, no, corte odio Bueno, bueno Vamos a cortar nosotros Vamos a cortar nosotros aquí Eso es todo por hoy En Detrás de los Camerinos No se pierda El próximo episodio De la próxima semana Tabú Cartaguito campeón Especa No se pierda el próximo episodio Y no se pierda el próximo episodio No se pierda el próximo episodio Gracias por ver el video